Con su permiso, en la agenda política que hoy nuevamente imponen, el nombre es el segundo piso de la cuarta transformación, pero yo quiero decir que para construir un segundo piso tiene que haber bases y cimientos sólidos, que sus resultados por número indican lo contrario. Vengo a hablar del sótano de la cuarta transformación. Para los de Morena todo está bien, no hay nada que arreglar, nada que criticar, nada que cuestionar. Ignoran o les dicen que ignoren muchas áreas que su gobierno ha desatendido, dejando en abandono a millones de mexicanos. En el sótano, la salud. Desde el inicio del gobierno de López Obrador se han dejado de realizar 46 millones de consultas a los mexicanos. En el sótano, el desabasto de medicamentos que provocó y ha causado la muerte de 4 mil niños con cáncer en todo el país. No han sido capaces en todo el sexenio de atender una necesidad tan urgente que tanto duele a quienes padecen esta enfermedad y sus familias. Es un gobierno desvariado, es un legislativo insensible cuando en este país muere un niño porque no hay tratamiento y no puede ser atendido de cáncer. En materia económica, también le ha fallado al pueblo de México. Durante mayo la inflación llegó a casi el 5 por ciento y a la población cada vez le alcanza menos el dinero. En temas de seguridad, están en el sótano. Han seguido con la misma estrategia fallida de militarizar el país, incluso la han profundizado. Hoy tenemos militarizadas áreas del gobierno que nada tienen que ver con la seguridad nacional. Otro gran problema es el alto nivel de impunidad. 9 de cada 10 delitos no son denunciados en su gobierno y de cada 100 delitos sólo en 8 abren carpetas de investigación. Además, de 6 de cada 19 investigaciones son enviadas a archivo temporal. Sólo 4 se investigan en este país. Tenemos instituciones que requieren fortalecerse y que ustedes, al contrario, desean debilitarlas. Para 2023 en México había cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el estándar internacional es de 65. En respuesta a estos datos, Morena se empeña en llevar a cabo revanchas políticas contra el poder judicial. Un poder que ha sido un verdadero contrapeso frente a la Cuarta Transformación. No han entendido que eso sucede y debe seguir sucediendo en un país democrático. Y sí, necesitamos una reforma judicial. Pero lo que Morena y Aliados plantean no abona el fortalecimiento de nuestra democracia y la calidad de justicia en México. En Movimiento Ciudadano creemos que los diálogos que se proponen deben servir para construir una reforma completa. En el que hablar de justicia pensemos en generaciones presentes y futuras. Que busquemos que el poder judicial sea una institución fuerte, capaz de resolver los problemas actuales y los que están por venir. En Movimiento Ciudadano queremos que la labor de proteger la Constitución y los derechos de las personas esté en manos de las personas más capacitadas y no de quienes están más cerca del partido en el poder. En Movimiento Ciudadano seguiremos poniendo las causas de las personas al frente. Los logros de la Cuarta Transformación los aplauden ustedes. Pero ¿quién habla de los retos, de los problemas que este país tiene en el sótano y se niegan a ver? Aunque lo quieran negar, los datos muestran que su gobierno no puede pensar en un segundo piso cuando los cimientos no están bien. En la discusión de la reforma del Poder Judicial y todas las que vengan y envíen el presidente, Movimiento Ciudadano se planteará como una posición seria que defiende los intereses de las personas y no de los élites o gobernantes en turno. Es cuanto. Gracias.